Al besar en tus ojos me enamoré Y al sentir tu aroma fue como tenerte cerca de mí Y fui feliz al pensar en tus ojos me enamoré Y al sentir tu aroma fue como tenerte cerca de mí Y fui feliz En tu corazón, la guaracha, punto son Yo puedo encontrar en tus ojos el cielo Y tú en mí encontrar felicidad Yo puedo encontrar en tus ojos el cielo Y tú en mí encontrar felicidad Yo te quiero a ti Porque nunca tuve más razones para estar lejos de ti Yo te quiero a ti Porque solo tuve y sabes que es difícil escapar de ti Al besar en tus ojos me enamoré Y al sentir tu aroma fue como tenerte cerca de mí Y fui feliz Al pensar en tus ojos me enamoré Y al sentir tu aroma fue como tenerte cerca de mí Y al sentir tu aroma fue como tenerte cerca de mí Y al sentir tu aroma fue como tenerte cerca de mí Y al sentir tu aroma fue como tenerte cerca de mí Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti, porque nunca tuve más razones para estar lejos de ti Yo te quiero a ti, porque solo tuve y sabes que es difícil escapar de ti Yo te quiero a ti, porque solo tuve y sabes que es difícil escapar de ti Yo te quiero a ti, mamita linda, tan bonita, preciosa, dulce, alegría Eres la que más yo quiero, la que más yo amo, nunca más de ti quiero estar separado Eres el lucero que ilumina mi sendero, al caminar yo ya no tengo miedo Ahora que te tengo a ti, yo quiero hacer de tu vida feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!